Bueno, luego de la actividad en donde el equipo de los gigantes le ganó 6 por 0 a las aislas ibaeñas y los toros le ganaron 5 por 2 al conjunto, ahí está, al conjunto de las estrellas orientales en la romana. Vamos a ver el standing, cómo sigue y cómo anda el standing luego de la actividad completa en el béisbol de invierno. Sí, así es, estrellas orientales 11 y 6, perdieron hoy toros 11 y 6, volvieron a empatar arriba con las estrellas leones después de caer de los tigres 17, el licei ganando 2 de 3, 8 y 10, cerca de 500, los gigantes 6 y 11 están a 1 y medio del licei y las águilas 6 y 12 se ponen entonces a 2 partidos completos del conjunto de los tigres. Mañana, como hemos dicho en este programa, mañana vienen las águilas aquí a las 7 y media donde estará en el montículo el derecho norteamericano, Josh Van, por el equipo de los tigres del licei. Nosotros nos vamos, la invitación para mañana. Tú gozas mucho, eh. Pero el que vira para allá, a la grada. Ah, ya vi, ya vi. Nos vamos, mañana retornamos primero con la antesala y luego con el postgame. Alberto Rodríguez, el de Fonsureña, les invitan a que no se pierdan la acción en el béisbol de invierno en República Dominicana.